señores tenemos otra miren que chulada este es un sistema muy muy efectivo para pescar las carpas pongo masa dentro de la bolsa después pongo el anzuelo el anzuelo con el maíz dentro un extracto de vainilla miren nada más que animalón miren que animalón señores ah que chulo pique tenemos la tercera esta es la masa que vamos a usar el día de hoy esta tarde una masa diferente para pescar con bolsas pba se llaman a las carpas la avena harina de maíz traigo otra diferente elote dulce elote tierno choclo vainilla un extracto de vainilla y es todo lo que lleva a esta masa la vamos a usar así no tan aguada tiene que ir suelta está esta masa tiene que ir suelta así así mero así es la masa que voy a usar el día de hoy para pescar con bolsas pba creo que tenemos la primera señores miren que chulada ahí está la primera tenemos la primera esa está grande la primera de la tarde miren nada más ya está la primera a partir de la hora la primera a partir de la señora y a partir del al La mejor línea y la mejor masa para pescar las carpas. Miren señores, qué fuerza tiene. Miren nada más, no se quiere salir. Tiene muchísima energía. Wow. Aquí viene la primera. Está muy buena. Qué chulada señores. Aquí está la primera. Aquí tenemos la primera señores. Aquí está la primera. Con el arreglo. Con las bolsas. Y les voy a explicar por qué con las bolsas. Como pueden ver, hay mucha hierba abajo del río. Y los cebadores, la otra vez que vine, se me estaban atorando. Es por eso que esta vez usé plomos pequeños y las bolsas. Aquí está la primera. La primera de la tarde. Con una masa muy buena. Y el arreglo muy bueno para pescar las carpas ahorita. Miren. Ahí está, muy mansita. Uh, uh, tranquila. Tranquila, tranquila. Ahí está. Vamos a soltarla. Ahí está la primera señores. Gracias a Dios. Se nos dio la primera. La voy a soltar de aquí porque allá me voy a mojar. Ahí se fue. Sana y salva, miren. Este es el montaje que uso para usar las bolsas. Una plomada de una once y media. Con un high read. El maíz. El anzuelo. Lo que hago. En las bolsas. Señores, tenemos otra. Miren qué chulada. Miren qué chulada de pique. Estoy arreglando mi caña. Wow. Wow, qué grandísimo. Señores, estoy arreglando mi caña. La tercera. Y miren, se pegó otra. Oh, se escapó. Se fue. Se fue. Oh, se fue. Aquí está una más, señores. Oh, ahí está muy bueno. Ahí está. Con lluvia. Con tormenta, señores. Sí. Aquí viene la segunda. Sería la tercera. Se me escapó una. Pero aquí viene. Miren, señores. Ah, qué chula carpa. Qué chulo pez, señores. Miren la mano. Un tormentón, señores. Un tormentón, señores. Un tormentón que me agarró. Miren nada más. Qué chulada. Miren nada más. Qué animalón. Miren qué animalón, señores. Esta de las grandes. Qué grandísima. Señores. Qué animalón. Uno de los grandísimos que hay aquí. Aquí está. Miren, señores. Ahí está la segunda. En una tormenta, señores. Estamos en medio de una tormenta. Pero miren qué animalón cayó. Miren, una de las más grandes. Miren. Miren, amigos míos. Miren qué pedazo de animal. Qué chula carpa. Una de las más grandes que hay aquí. Miren nada más. Qué hermosa. Grandísima. Una tormenta. Me agarró la tormenta aquí. Pero aquí estamos, señores. Miren. Con la masa. El arreglo. Muy bueno. Ahí está. Miren, señores. Hay que se vaya. Un tormentón, miren. Miren nada más. Qué tormenta. Ahí está. Que se vaya. Ahí se fue. Este es el sistema que voy a usar el día de hoy. Con las bolsas. PBA. Así se llama. Miren. Bolsas PBA. Estas se desintegran. A las bolsas. Este es un sistema muy, muy efectivo para pescar las carpas. Pongo masa dentro de la bolsa. Después pongo el anzuelo. El anzuelo con el maíz. Dentro. Ponemos más masa. Aplanamos. Después pongo el plomo dentro de la bolsa también. Todo va dentro de la bolsa. Luego, nada más amarro. Amarramos la bolsa. Trozamos el sobrante. Así. Así es nuestro sistema. El maíz. El anzuelo. El plomo va dentro. Estas bolsas cuando cae el agua. Cuando cae al agua. Se desbaratan. Se dispersa todo esto. Y ahí llegan los peces a comer. Este es el sistema que estoy usando el día de hoy. Aquí está la tercera, señores. Qué mejor masa. La de vainilla. Es una de las buenísimas. Que hay para pescar. Ahí está la tercera, señores. Ah, qué chulada. Miren nada más. Aquí está la tercera. Uf. Qué chulada. Ahí tenemos la tercera. La tercera. La tercera, señores. Aquí está, miren. Con la mejor masa. El arreglo. Sirve para pescar cuando hay mucha hierba abajo, miren. Así no se atoran los cebadores. Ahí está. La tercera con la mejor masa. Ya se las mostré. La mejor masa. El mejor arreglo para pescarlas. Cuando hay mucha hierba. Ese arreglo funciona muy bien. Así que. Ya lo saben. Ahí está el arreglo. Háganlo y verán. Ahí está, señores. La tercera. La tercera de la tarde, señores. Ahí la vamos a dejar ir, miren. Ahí. Ahí se fue. Contenta. La tercera. La tercera.